Aplausos 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 Mi hija, Leela, y Vanwadi, que hicieron un buen trabajo y mi hija fue un gran apoyo en escribir el libro y en escribir el libro y en escribir el libro. Muchas gracias a todos. I hope many, many parents read this book y benefició de lo que hay que decir en el libro. Mi hija, Anuradha y Srevidya, mi hijas, que fueron la base la razón por la que he comenzó a escribir el libro porque ellos me enseñan muchas y me gustaría compartir esos con muchos padres. Gracias. Hola, soy Anuradha Jagan, y estoy aquí en el libro launch event de Hovna Pachupati. Es un libro que se llama Demystifying Teenagers, sobre los padres, y cómo traer ellos a nuestros niños. Hoyos niños tienen muchos problemas que nunca enfrentan en toda la generación. Así que el libro que me ayudó a ayudar. Y creo que no te olvides de leer. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!